Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, para hacer referencia a un tema que tuvo en vilo el país durante las últimas dos semanas, porque el pasado 3 de mayo, un fallo de la Corte Suprema de la Nación acaparó la tensión y la reacción no solo de organismos de derechos humanos, sino también de la sociedad en su conjunto con manifestaciones públicas en la ciudad de Río Cuarto, en la ciudad de Córdoba y en todos los puntos del país. Para hablar de este fallo, el denominado del 2x1, nos acompaña Daniel Olarte Coechea, quien es abogado y expreso político. Daniel, muchas gracias por venir a los estudios de Unirrio TV. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes y muy agradecido de estar por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, para introducirnos al tema, te pedimos que nos expliques de qué se trata este fallo del 2x1. Claro, es un fallo en la cual los integrantes de la Corte que lo discuten, porque en definitiva es un fallo dividido, que sale 3x2, viene a dar un beneficio penitenciario. ¿Eso qué implica? Hablando claro, que por cada día de prisión preventiva se computan ya en la pena dos días. Es decir, cada día de que el condenado ha pasado en prisión preventiva se transforma en dos días cuando ya tiene pena concreta. En eso consiste el fallo. Esto es una ley, la 24.390, que tuvo una vigencia del año 1994, de noviembre de 1994, y fue derogada por otra ley, la 25.430, el 9 de mayo del 2002. O sea, tuvo una vigencia de 7 años, no llegó a 7 años, 6 años y medio. Claro. En realidad es una ley que lo que pretendía es evitar que las prisiones preventivas se alargaran más tiempo de lo necesario, y de alguna forma apretar a los jueces para que dictaran la resolución correspondiente, así evitar que el que estuviese en prisión pasase más tiempo de prisión preventiva. Claro. Que cabe la posibilidad de una absolución, con lo cual esa prisión preventiva se transforma en nada. Esto, como no tuvo efecto, no funcionó, en el 2001 se derogó. Se derogó. Lo que pasa es que la Corte, aplicando y alegando los principios de tratados internacionales en la cual la ley penal siempre tiene que ser la más benigna, agarra a esta ley, alega que es la más benigna, bueno, lo vienen alegando de atrás, lo viene alegando el propio Muñas, que es el caso Muñas. Claro, este fallo es sobre un caso puntual. Es un caso puntual, es un caso puntual de un represor que actuó en el hospital Posadas en Buenos Aires, en un grupo autodenominado SWAP, que era un grupo paramilitar en su momento y después, dependiendo de los militares, una vez que se dio el golpe, que tiene condena por homicidios, por desapariciones, por secuestros, por torturas, en fin, un elenco completo de delitos que cometió y que han sido reconocidos en juicio por sus propios torturados. Claro. ¿Por qué habilitaría entonces este fallo la posible réplica a otros casos de represores detenidos? Porque un fallo de la Corte, aunque no es obligatorio de que los tribunales inferiores lo respeten, es un fallo de que tiene mucho peso en la cuestión jurídica. Es decir, si uno alega un fallo de la Corte, no digo que sea difícil o imposible, pero es difícil que no lo admita el Tribunal Inferior. Es un peso importante como alegación jurídica, en este caso la jurisprudencia, para solicitar los beneficios de prisión. Entonces, no es solamente este fallo que también, sino que, porque Muñez ya estaba en libertad, pero porque había cumplido las tres cuartas partes de su condena. Entonces se le aplicó la ley. O sea, aquí nunca, ninguno de los organismos de derecho humano, en la cual yo pertenezco a uno, que la de presos políticos, hemos hablado de venganza. Siempre hemos hablado de justicia, y se ha aplicado la justicia en todos estos casos de delitos de lesión a una humanidad, derivados del terrorismo de Estado que existió durante la dictadura militar. Por lo tanto, el problema de este fallo es el antecedente para que cantidad de represores que están en prisión, cumpliendo prisión, en cascada, solicitarán este beneficio igualmente. De hecho, lo han hecho ya, a partir del otro día de ese fallo, ya han solicitado ese beneficio. Sí, 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 sí. Ese beneficio lo han solicitado varios, inclusive varios de los represores, como Chocolat, varios de los represores más significados, más sangrientos, digamos, en la cual han tenido una actividad a cara descubierta con sus torturados, y han matado gente directamente. Y esto, no lo digo yo, esto se ha dicho en el juicio, quedó demostrado. Y hay sentencias que así lo dicen, estaban solicitando esto. Esto podía implicar, en según qué casos, reducir la pena a la mitad, por ejemplo, la pena. En según qué casos. Y, de alguna manera, era lo que nos dimos cuenta todos en el momento en que sale esta ley. Pero además, sale esta sentencia, perdón. Pero además, lo bueno es leer también los fallos en disidencia, o los votos en disidencia, del doctor Lorenzetti y del doctor Maqueda, que son los dos integrantes de la Corte, que dicen no al fallo. Porque son argumentos muy contundentes, en relación con los argumentos del fallo, que a mi criterio, son bastante débiles. Ya vamos a entrar en detalles acerca de ese fallo en disidencia de estos dos jueces. Lo invitamos a hacer una pausa y ya seguimos con más diálogo. Muy bien. Hacemos la primera tanda de este nexos con la presencia de Daniel Olarte Coetchea, quien es abogado y expreso político. Hacemos una pausa y ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia del abogado Daniel Olarte Coetchea, quien está ilustrando y explicando lo que fue el fallo denominado el 2x1 de la Corte Suprema. Daniel, decíamos acerca de los fallos en disidencia de Lorenzetti y Maqueda. Básicamente, ¿cuáles fueron sus argumentaciones? Sí, el fallo aplica esta ley de la cual hemos hablado del 2x1 y sorprendentemente se remite a tratados internacionales que sí que efectivamente, un principio general básico del derecho penal, la aplicación de la ley más benigna. Pero, ¿en qué condiciones y en determinadas condiciones? No se puede aplicar la ley así sin más. Entonces, el doctor Lorenzetti dice que para los delitos de lesa humanidad no es aplicable esta ley porque estamos hablando de delitos incorporados en la legislación internacional que se han incorporado a su vez a la Constitución y tienen rango constitucional. Por el contrario, la ley del 2x1 es una ley procesal de rango inferior y por lo tanto una ley de rango inferior no puede cambiar una ley de rango superior o de rango constitucional. Es uno de los argumentos del doctor Lorenzetti. Otro de los argumentos del doctor Lorenzetti es la calificación de delito permanente en el caso de desaparición de personas. Es decir, cuando hacen desaparecer a una persona y no aparece su cuerpo, ese delito es permanente, continuado. Es decir, no termina de ejecutarse nunca hasta tanto aparezca el cuerpo. O sea, existe ahora, existe esta tarde, existirá esta noche y existirá mañana. Entonces, evidentemente, si se está ejecutando todavía el delito, ¿cómo se le va a aplicar a una ley anterior? Tiene que aplicarse la ley actual. Vigente. Vigente. Y el doctor Maqueda, para hacerlo breve, ha dicho también que durante la vigencia de la ley que insistimos existió desde el 94 hasta el 2001, en la que fue derogada, el señor Muñez no estuvo en prisión preventiva. El señor Muñez entra en prisión preventiva en el 2007. O sea, seis años después de que la ley fuese derogada. Esto y otros argumentos más, que también hay más argumentos, llevaron a los doctores Lorenzetti y Maqueda a decir que no al fallo y, obviamente, de que tienen mucho más, a mi criterio, tienen mucho más fundamento los votos y los votos en disidencia de Maqueda y de Lorenzetti que el fallo en sí mismo. Claro. Entonces, volvemos a los tres votos a favor. ¿Qué otro sustento tiene, además, de recurrir a esta ley del 2x1, ya derogada en 2001, como nos explicaba, y esta premisa de acudir a la ley más benigna? ¿Qué otro fundamento tiene? Tiene fundamentos en los tratados internacionales. La propia sentencia lo dice de que se basa en los tratados internacionales que se aplica la ley más benigna. Los tratados internacionales que están incorporados también como en rango constitucional que ha suscripto Argentina y que están incorporados con rango constitucional en la propia constitución. Es como si fuese la constitución. En eso se basan para decir que este fallo está a favor de derecho. Pero, evidentemente, los estándares no es solamente en la tipificación del delito, sino también los estándares se tienen que aplicar en la ejecución de la pena, en la cual los tratados internacionales también hablan de cómo se debe aplicar esta pena. Y los tratados internacionales en ningún caso dicen que una ley procesal menor de la legislación interior de cada país pueden suplantar un tratado internacional que en este caso, insisto, están incorporados en la constitución con rango constitucional. Más allá de esta ley que aprobó tanto la Cámara de Diputados y Senadores que limita la aplicación del 2x1, ¿qué acciones se pueden continuar estrictamente en lo judicial? Pensando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es decir, ya se estaba pensando en presentar el recurso contra esta decisión de la Corte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, que atrae la jurisdicción universal en el supuesto de que el país no lo haga. Es decir, hay que tener en cuenta también que durante la vigencia de la ley del 94 al 2001 todavía aquí existían las leyes de impunidad y no se podían juzgar a los represores. A partir del 2003 se pudieron juzgar a los represores, que es otro de los argumentos también. Entonces, ahora ha salido esta ley, casi por unanimidad en el Congreso, que interpreta y dice que no es aplicable la ley del 2x1, a mí me hubiese gustado más que hubiesen declarado nula esta ley. ¿Tiene capacidad el Congreso para hacer eso? Para hacerlo. Bueno, lo puede hacer perfectamente porque legisla. El Congreso lo que ha hecho es interpretar la ley. Claro, aquí podemos tener algún problema en el futuro, porque quien interpreta las leyes son los jueces, no es el Congreso. El Congreso lo que hace es legislar. Y los que interpretan las leyes son los jueces. Aquí el Congreso interpretó la ley. Sí. Bueno, tendieron un puente de plata a los tres magistrados que dictaron una sentencia a mi criterio errónea. Tendieron un puente de plata para salvar los platos, quizás, de la conformación de la Corte. Porque si no, no les quedaba otra que dimitir, creo yo. O el juicio político, que lo podía iniciar la propia legislatura. ¿Hay posibilidades de juicio político? Sí, sí. Si se logran las mayorías correspondientes que dicta la Constitución, existe la posibilidad de juicio político. Lo pueden iniciar. Tiene que haber la mayoría cualificada que establece la Constitución para que eso exista. Yo creo que aquí se ha llegado a un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para evitar heridas. Y que dentro de lo que cabe el prestigio de la Corte se mantenga. Pero me parece que el prestigio de la Corte, que siempre es un órgano que tiene que tener mucho prestigio y mucho respeto en la sociedad, con esta decisión y con todas las manifestaciones que ha habido en su contra, ha perdido mucho. Claro, claro. Recordando que dos de los votos a favor de los tres fueron de jueces nuevos de la Corte Suprema, Rosenkranz y Rosati. Claro, jueces que además recordemos que fueron designados a dedos, con un DNU, por el presidente Macri, en su momento, en la cual hubo mucha reacción, porque es sabido de que esto es... O sea, de acuerdo con la Constitución, el presidente presenta los pliegos a la legislatura para que la legislatura acepte o no. Pero en ningún momento puede designar. Una vez que el Poder Legislativo los acepta, es cuando el presidente los puede designar. Y aquí se hizo al revés. Después se aprobó. Después lo aprobaron. Pero claro, fueron dos designaciones que trajeron mucha polémica en su momento. Y nada más asumir la presidencia, el presidente Macri. Daniel, lo invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya seguimos con más diálogo acerca de esta temática. Y también planteándonos como organismos de derechos humanos cuáles son las acciones posibles más allá de este fallo. Muy bien. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Daniel Olarte Coichea, abogado y expreso político. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Daniel Olarte Coichea, quien nos está ilustrando y explicando qué implica este fallo de la Corte Suprema del 2x1 y las reacciones judiciales y sociales a partir de esta decisión de la Corte Suprema. Daniel, hablamos de la ley aprobada en el Congreso que limita la aplicación de la ley del 2x1. ¿Qué tiempos o qué pasos se siguen para poder limitar ese fallo de la Corte? ¿Qué tiene que hacer la Corte en este momento? Bueno, estamos esperando una acordada de la Corte, que una acordada, digamos, es el acuerdo que adoptan los integrantes de la Corte respecto a un tema determinado. En este caso, es concreto que es por esta sentencia y por la aplicación del 2x1. Bueno, respecto a la ley del Congreso, que la ley del Congreso es una ley interpretativa, es decir, interpreta lo que es el 2x1, la ley que ya he hablado anteriormente, y llega a la conclusión de que la interpretación correcta es que no se aplica a los delitos de lesa humanidad. Pero bueno, todavía la Corte se tiene que expedir en este sentido. Yo supongo que se va a expedir positivamente, pero es simplemente una suposición. No tengo ninguna noticia más que esta, es mi criterio en todo caso, lo que yo entiendo que puede pasar, pero nada más. O sea, estamos esperando que la Corte diga algo al respecto. Volviendo un poco atrás, ¿cuántos represores están en condiciones de pedir la aplicación de este fallo del 2x1 de la Corte? Sí, yo leí la semana pasada, creo que un artículo de prensa, en relación a una información facilitada por la Procuradora General de la Nación, que la Fiscalía que lleva estos asuntos, de momento, y sin que esto sirva de precedente, simplemente que era una estadística provisoria que habían hecho, entre 300 y 350 represores ya condenados y con condena firme, estaban en condiciones de solicitar este beneficio. Y solicitar este beneficio es simplemente presentarse ante el juez que ejecuta la pena, que no es el juez que dicta la sentencia, es otro juez, un escrito normal, solicitando este beneficio y adjuntando la copia de la sentencia, nada más. Es eso, eso es todo. No hay que hacer grandes escritos ni nada por el estilo. Daniel, en la jornada de ayer, del lunes 15 de mayo, se conoció que una de las integrantes, la integrante de la Corte Suprema, Elena Hayton de Nolasco, se ha pedido una licencia. ¿Qué lectura hace de esta acción? Sí, la doctora Hayton, recordemos de que hace aproximadamente un mes, un mes y medio, estuvo muy presionada, por altas instancias del Gobierno Nacional, respecto a que cumplía la edad reglamentaria de 75 años, y por lo tanto debía dejar su lugar. Esto fue público y notorio, es decir, no es que lo diga yo, es que simplemente era leer o escuchar una noticia o leer un diario y esto salía. Ella presentó un recurso que el fiscal que representa al Estado no alegó en contra de este recurso en aquel momento, cosa inaudita. Generalmente el fiscal tiene la obligación, representando al Estado, de oponerse, aunque sea formalmente, pero oponerse, no lo hizo. Y a partir de ahí, la doctora nos firma esta sentencia, que no coincide con criterios anteriores de ella respecto a lo mismo. La lectura que esto merece es que la doctora se ha sentido mal con esto, ha visto las manifestaciones populares que ha habido en contra de esta sentencia que han sido masivas, ha visto todas las manifestaciones de los organismos de derechos humanos que han sido coincidentes y unánimes en condenar todo esto, ha visto que ha habido una condena internacional importante de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que no se podía aplicar todo esto, y por lo tanto supongo que lo ha afectado personalmente. Entiendo yo, porque si no, claro, justo ahora, en este momento, cuando la Corte tiene que acordar, en esta semana, qué es lo que va a hacer respecto a esta ley interpretativa, pedir una licencia de un mes, es por lo menos llamativo. Daniel, ¿qué análisis hace acerca de estas manifestaciones populares a las que se refería que se sucedieron principalmente el miércoles pasado en diferentes puntos del país? Sí, yo creo que aquí se instaló un tema que no discutía la sociedad, es decir, la sociedad no estaba discutiendo, a ver, todo lo que se discutió en los últimos seis meses, por ejemplo, cuestionar los delitos de la deshumanidad, hablar de guerra sucia, hablar de la teoría de los dos demonios, hablar de la imprescriptibilidad de los delitos y cuestionarlos, hablar del número de desaparecidos y cuestionar el número de desaparecidos, pero todos estos temas estaban instalados en la sociedad, bien, en general, salvo pequeños sectores, la sociedad los asumía y por lo tanto no se estaba discutiendo, en todo caso, lo único que se estaba discutiendo era la prisión domiciliaria, eso sí se estaba discutiendo, si otorgarlo o no en determinadas casas de acuerdo con lo que establece el código penal, la edad y el estado de salud, era lo único que se estaba discutiendo, pero lo demás no se estaba discutiendo, se instala por parte del Estado, de altas instancias del Estado Nacional un clima, un clima social que viene desde arriba que da lugar a una sentencia como esta y por esto yo he dicho en muchas manifestaciones mías de que esta sentencia está atravesada políticamente, creo de que está atravesada políticamente y cuando digo atravesada quiero que se me entienda bien, es ese clima que se creó y que me parece que era un clima artificial porque no se estaba discutiendo, no estaba incrustado en la sociedad un tema como este y sin embargo lo metieron. ¿Y qué análisis hace de la reacción justamente de funcionarios del gobierno nacional, importantes funcionarios, que en una primera instancia apenas se conoció el fallo, tuvieron una manifestación de al menos de respetar el fallo y posteriormente como rechazándolo por lo menos. Sí, bueno, Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia, que fue uno de los primeros que habló, dijo acato el fallo, sin más, sin ningún comentario. Posteriormente el Ministro de Justicia ya caravagnó, ya dijo, bueno, no, lo del 2x1 habría que estudiarlo, habría que verlo porque no está tan claro si es aplicable o no aplicable y al día siguiente Marcos Peña, según lo que he leído ya con estadísticas en la mano respecto a lo que pensaba la gente que ya se habían hecho encuestas en la cual al parecer era rotundo las encuestas, la cantidad de gente que negativamente opinaba respecto a este fallo, opinaba de forma negativa, quise decir, es cuando el gobierno comienza a hablar en contra de este fallo y es cuando se empieza a trabajar a través de Pinedo, según lo que yo me, Pinedo que es el presidente del Senado para llegar a un acuerdo parlamentario entre todos los grupos y solucionar este tema. Pero claro, fue muy grueso a mi criterio que el secretario de Derechos Humanos en la primera manifestación y un secretario de Derechos Humanos no hiciera otra manifestación más que acato la sentencia. Realmente es muy lamentable. Daniel, no hemos quedado sin tiempo, le agradecemos mucho la visita del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se los agradezco yo y muchas gracias. Nos encontramos la próxima y seguiremos vigentes de todas las acciones que realizan como organismo de Derechos Humanos. De acuerdo, muchas gracias. Así llegamos al final de este nexos con la presencia de Daniel Olarte Coetchea, abogado y expreso político. Nosotros nos despedimos dejando la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Unirío TV. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.